Jesús se está levantando, o sea, no, no, pero ya estábamos aquí, no, no sé... ¡Guaro! 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 Jesús nos ha permitido, Jesús en las bodas de Canaco vistió a Juan Vino. Nosotros vamos a tomar agua ardiente y vamos a darle la bienvenida a Chacolombia a Vino. Porque si no es colombiano, el que llega aquí será del puestomito de Jamal, que de donde sea. Tiene que decir colombiano, aquí los colombianos, como los otros, les damos abrazos, atenciones y mil de sonrisa. Señor, ¿qué haces, guiado? En la otra especie, si ustedes preguntan cómo nos llamamos de lo que llegamos, ¿qué hacemos aquí? Ormullosamente todos contestamos, somos colombianos, quiero mi país. Venimos de donde nace la alegría, hijos de la montaña y de la alegría. Nos juntamos a un lado, tenemos un avión, y en donde se apunta de Cagamona, somos una creatividad. Somos una manajista de profesión, somos cuestiones con mucho amor, los montañeros que están aquí. Somos de un pueblo donde la gente nace berraca, gente de pura raca mandraca, que no se lo capaz de mellar. Donde el demonio tiene que entrar pisando pasito, y en donde ya nos importa un piso, que luego nos quieran criticar. No están claros, somos coquetos y querendones. Donde las fábricas de muchachos son por montones. Tenemos cosas, tenemos valles y muchas montañas, donde no solo la marihuana es producto de exportación. Tenemos solos y las más hermosas hermeratas, donde el café crece por las altas, que es el que tiene mejor sabor. Las mujeres de Colombia son las más bellas, y dicen que las que vengan son las más buenas. La mujer del interior es más querendona, la santanderera es más culola y la costellita y los swing. Dicen que para el lugar no hay fe de ninguna, pero no creo que haya ninguna como la arepa de Mellín. ¡Alepa! En mi Colombia nacieron los mapacanes. ¡Alepa, alepa! En mi Colombia nacieron los mapacanes, tiques, santander, de aquí a calor, vives, el mundo, el montañero, yo y Juanes. Me llamó Castilla, Márquez, Juan Miguel, Fernando Botrío, Gran Granada, Juan Pablo, la presentación y producido genios cada segundo. Por eso en una parte del mundo se la tejerá de Niguo, huevo, tenemos dos mares, un río de anís, cerca del cielo, está el Núñez Ruiz. Su gente es buena y muy feliz. Por eso estoy pidiendo aplauso para Colombia, quien es el mejor. Y uno se pone, no sé, las colombianas tienen el encanto. El extranjero tiene a Colombia no a invertir en negocios, en nuestra estructura. Él sabe porque aquí están las mujeres maríticas del mundo y vienen. Esa salga palma y esa salga colombiana, a la mar, que cambia de buque. Hacía dos buenas tetas colombianas que jamás iré en Estados Unidos, que lo que quiera. Y mire, a la mujer le dio el encanto, al hombre le dio el escroto. El escroto, el escroto, para que no entienda, repite, 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 repite. El escroto, el escroto, el escroto, la hija y esa mujer y esa mujer. Y yo no lo he querido hacer las cuevas, de su vida, de su vida, me lo he escucho. Yo les enojo a la casa todo un sábado, no las encuentro. Hola, hola, hola. Y yo le doy. Y yo le doy a la mujer, que le doy a la cueva. ¿Qué, qué era esa cueva? No va, es eso que no lo he querido. La mujer es ese momento me caí.